El servicio Martín Campos enfrentando a Diego Karamuta por la primera ronda de Cincinnati octava categoría de circuito tenis estamos en la cancha número 10 del sede del abierto con Martín sacando 0.5 en este primer set y quince iguales gran primer saque acá adentro es el globo treinta y quince segundo servicio doble falta treinta iguales otra doble falta Martín un poco atrapado con el saque treinta y cuarenta y esto es set point para Diego Karamuta segundo servicio nuevamente y otra doble falta y el set para Karamuta y con la fe y con la fe comenta Gracias.